La noticia nos dice, en la figura se muestra la trayectoria parabólica de un proyectil, determine la altura máxima que alcanza la esfera. Bien, para eso vamos a analizar esta parte de acá, mira. Vemos que horizontalmente, para recorrer una distancia de A, horizontalmente para recorrer una distancia de A, ha demorado un tiempo de un segundo. Entonces, si yo quiero recorrer una distancia horizontal de 4A, ¿cuánto va a ser el tiempo aquí? Claro, de 4 segundos. Esto solamente cumple en el eje X, ¿sí? Solamente cumple en el eje X. Acá vamos a poner, solo en el eje X. ¿Sí? Es muy importante que lo anotes, ¿ya? Solamente va a cumplir eso en el eje X. Ahora, nosotros para determinar la altura máxima, existe dos fórmulas, ¿no? Una de esas fórmulas es gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tú aplicas esta fórmula reemplazando el tiempo que demora desde el piso hasta acá. ¿Cuánto es el tiempo? 4 segundos. Y la gravedad es 10. 10 por 4 al cuadrado sobre 2 y te da la altura máxima. Pero para analizarlo de otra forma, también una forma más completa para saber de dónde sale, vendríamos a utilizar la siguiente fórmula, mira. Altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más menos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a analizar en el tramo de arriba. A ver. Vamos a analizar en estos tramos nada más. ¿Sí? En el tramo de caída. Obviamente, el tiempo va a ser el mismo, 4 segundos, porque el tiempo que demora para subir hasta arriba y el tiempo que demora para ir hasta abajo es el mismo. Es decir, en ambos casos estamos hablando de un tiempo de 4 segundos. Ya está. Un tiempo de 4 segundos. Ahora, yo quiero que tú veas, mira. Quiero que te centres en este punto. La velocidad en el eje X es este V de acá. Pero en el eje Y, hacia abajo no hay. ¿Por qué? Porque estamos en el punto más alto. Entonces, en este caso, la velocidad en el eje Y es 0 metros por segundo. No hay, porque estamos en el punto más alto. A partir, cuando comienza a bajar, ahí comienza a aparecer, ¿no? Claro. Entonces, sabiendo eso, vamos a analizar de nuevo. La altura. ¿Cuánto es la altura? Altura máxima es. Altura máxima. La velocidad en el eje Y, la inicial, dijimos que es 0, porque es la altura máxima. Por el tiempo, es de 4 segundos. Cuando el móvil está cayendo, porque en este tramo está cayendo, se pone el signo positivo. 1 medio por gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? Dijimos que es 4 segundos hasta que vuelva a caer. ¿Sí? Entonces, 0 por 4 se elimina. Altura máxima es igual. 1 medio de la gravedad, que es 10, por 4 al cuadrado. Y si ves, esto de acá se parece a esto. De ahí sale la fórmula, ¿ves? Analizando. Podríamos hacerlo de frente, ya, si quieres aplicar fórmulas. Pero te voy a explicar detalladito, pues, ¿no? 10 entre 2, 5, por 4 al cuadrado, 16. Entonces, la altura máxima vale 5 por 16, 80. ¿80 qué? 80 metros. Clave, la C de Cerrón.